Miren guisneristas, el inútil que Cristina puso como presidente dejó el país a la miseria, nos mintió a todos en la pandemia y como si eso fuera poco se ponía a cantar como pavo en curda y además lo peor de todo esto es que lo pasaban por televisión ahora se quejan de mi ley, como si ustedes fueran eficientes para gobernar ya demostraron lo inútiles que son encima les encanta salir a la calle a hacer destrozos porque de eso están hechos ustedes, de chapa y lodo vayan a laburar, bolsa de vagos la lluvia los moja y les chorrea barro pobres de sus hijos, compadres como ustedes todos con cara de rata brava crotingos, alientudos, patas ampolludas en vez de colaborar para sacar el país a flote la embarran peor, bolsa de patoteros